¡Ay, amasita! Nada me devuelve la confianza que te puso Eres tú, en mi vida un error sentimental Anduve, dedicándote mis tiempos sin reparos Apoyando tus proyectos y a tu lado Me tuviste a tu entera disposición Que eres tú, y además de por tu sucia e inteligencia Y además de sólo fue por convivencia Seductora, explotadora y agotada ¡Ay, amasita! ¡Ay, amasita! ¡Ay, amasita! ¡Ay, amasita! Oiga y vuelve ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Vuelve! ¡Si te albuesa con el rostro de la cara! ¡Y busca! ¡Despejar a tu favor mi compasión! ¡Seguro que entre manos nuevamente lo te traje ¡Descarada! ¡Descarada! ¡Vente antes que te maruflame! ¡Así como tú me trataste de amor! ¡Y si no me digas! ¡Tienes que llevar por tu ángel y tu rostro! ¡Exprimiste por dentro eres un demonio! ¡Que se sirve de los seres como yo! ¡Que se sirve de los seres como yo!